La vida me enseñó a mí mismo que entre más me mienta más profundo va a ser el abismo Que la calle que habla solo habla de egoísmo, pues cuando se muere un cuerpo se lleva al egocentrismo Nah, que si soy yo mismo no importa, que a nadie le tengo que preguntar que dirán Que si soy de allá me toca mostrar la talla, mente con cadenas ha encontrado la cizalla De buscarle el quiebre si lo que lo hace feliz solamente es calmar la fiebre Pero cuantos se mueren antes de que lo celebre Historia del barrio Santa Fe, el dorado y la ribera, el caño que nos marca la frontera Mañas que se olvidan y otras cuantas que se quedan, otro familiar que en el fuego creman Solo solucionando los problemas, otra carga pa'l hombro para convertirla en temas Campana, pario con el tiempo que te atizan Panas, porque la vacancia no imputemisa Mamá, no va a estar para toda la vida Trabaja por lo que te ganas Campana, parió con el tiempo que te atiza Pana, porque la vacancia me indemiza Mamá, no va a estar para toda la vida Trabaja por lo que te ganas Por diez millones no me sacarán sonrisas Y sé que no lo he sudado y no merezco la camisa En donde me encontré, fue lejos de aquel ser Que no hace lo que quieren, sino lo que le nace Reputación por el retrete Pensar que el pillo más grande es cuánto vale un arete Cuánto vale un billete, cuando un flétero con juete Por sacarte el dinero con el cañón te somete Si desayunaba, suertudazan mucho si no saben Solo cuándo es que ya la ven grave Y es cuando ya ven que en esta vida nada es fácil Cuando hay que saber perder Pica donde no se come pero no se sabe que puede pasar Gancho de ciego no sabe de nada que puede pasar al final Una persona perdida en la vida dígame que puede lograr Si solo fue condenada por este sistema que nunca le tuvo piedad Campana, Mario con el tiempo que te atiza Pana, porque la vacancia ni te emisa Mama, no va a estar para toda la vida Trabaja por lo que te ganas Campana, Mario con el tiempo que te atiza Pana, porque la vacancia ni te emisa Mama, no va a estar para toda la vida Trabaja por lo que te ganas